Muy bien, vamos a darle la bienvenida porque ya la tenemos aquí, impecable, divina, impecable. Es Estefanía Duarte, ella es una de las integrantes de la ONG Amor Solidario, le vamos a dar la bienvenida informadísima. ¿Cómo estás Estefanía? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por el espacio como siempre. Y bueno, acá estamos para contar un poquito de lo que venimos trabajando. Nueva campaña, nueva campaña. Están atentos ustedes, por supuesto, bueno, a todas las fechas. ¿En qué consiste la que proyectan ahora? Bien, como sabemos, ahora se acerca la época navideña, así que desde la ONG Amor Solidario estuvimos en un par de reuniones y decidimos poder ayudar a estos cinco comedores que vinimos ayudando desde todo el año. ¿Qué son cuáles, Estefanía? Bien, tenemos el de Dolly, que está en Villa Irre, Los Nietos, que está en la zona de Villa Gaucho, Los Ángeles en Tropezón, Irupé en lo que sería Tropezón Movediza, y Los Nietos, no, Los Nietos ya los conté, Corazones Contentos, que está atrás del golf. Bien, bien. Y cuántas bocas ahí, ¿no? Para alimentar y también cuánta gente trabajando en pos de eso. Sí, así es. Hoy en día estamos contando más o menos con unas 150 familias, que multiplicamos por 5, 7, serían más o menos mil personas. Bien. Bueno, contanos de la acción para... ¿Se vienen las fiestas? ¿Y qué es lo que están planeando? Bien, lo que pudimos diagramar este año, a cambio del año pasado, decidimos que juguetes por el momento no, porque sabemos que un montón de gente ya nos va a escribir por juguetes, que es lo que siempre se espera para Navidad, decidimos conformar una caja navideña bastante grande y amplia para cada familia. O sea, serían más o menos 150 cajas navideñas con productos de pan dulce, todo lo que sabemos que se come en Navidad. Ajá. ¿Esos insumos ustedes se los donan, los compran al por mayor? ¿Cómo es la modalidad? La idea, en principio, que por eso empezamos ahora con tiempo, es juntar donaciones. Tenemos bastantes lugares de acopio, que ahora si me lo permiten lo nombro. Y nada, un montón de gente que sabemos que como estuvo el año pasado va a estar y gente que se ha ido sumando durante el año. Bueno, déjame decir que también este año se sumó Mesa Solidaria, así que la campaña la hacemos en conjunto, Amor Solidario, Mesa Solidaria Tandil. Bien. Vamos a hablar primero de los alimentos, los ingredientes que va a tener esa canasta navideña. ¿Qué están solicitando? Bueno, pan dulce, budine, cosas confitadas, la gente si quiere donas sideras también, todo lo que conlleva una canasta navideña, envasados de frutas, todo eso por el momento, porque lo que va a hacer, digamos, los comedores es hacer la vianda como hacen todas las semanas, pero de eso se encargarían ellos, en principio, lo que es la comida. Así que nosotros, nada, hacemos la caja bien contundente, como dijimos, porque las familias, vos decís una caja, pero son para cuatro, siete personas, o sea, tiene que ser bastante, nada. Que tenga cositas, que alcance para todos. Sí, sí, sí. Tal cual. ¿Cómo funcionan los comedores durante lo que es el verano? Siguen funcionando, hasta lo que nosotros sabemos siguen funcionando. Empezaron, aparte ahora, como ya está más tranquilo del COVID, empezaron a dar, nada, clases de particular para la escuela, dan talleres, ahí se acercaron algunas trabajadoras sociales. Así que, nada, van a seguir funcionando, siguen dando merienda ahora, algunos empezaron a funcionar en el espacio, otros siguen con la modalidad de viandas, pero van a seguir funcionando como todo el año, digamos. Bien, bien. Bueno, ¿en qué lugares uno puede ir llevando la donación? Bien, bueno, esto lo voy a leer, así no me olvido de nadie. Así repasamos absolutamente todo. Tenemos, como se sumó para el Día del Niño, se suma ahora para Navidad el local de Catushka Accesorios, que está en Sarmiento 851, que además de ser un lugar de acopio, que pueden dejar las donaciones, también la persona que quiera, digamos, hacer una compra, le van a otorgar un descuento. Por la donación, digamos. Claro, sí, 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 por la donación. Vamos, un descuento especial por donar algo, está mal, ¿no? Está muy bien. Bueno, tenemos a la Universidad Fasta, que además de nada, también es un lugar de acopio, ellos a nosotros nos asesoran jurídicamente lo que necesitemos. Así que, bueno, eso también queríamos agradecer, porque con Mesa Solidaria se pudo llegar ese convenio, digamos. Después tenemos al equipo de fútbol Café Veloz, que los chicos, nada, se comunicaron y también están haciendo una recampaña, ya han conseguido un montón de cosas. Así que ellos están en Avellaneda 1461, desde las 8 hasta las 12, y si no en full 854, de 8 a 6 de la tarde. También está todo en las redes, que es Amor Solidario, y ahí están los contactos y demás. Por si, nada, alguna persona no puede, digamos, acercarlo a estos lugares porque no tiene movilidad, nada, nosotros nos acercaríamos, claro. Bien, bien. ¿Qué otros lugares? Y nada más, por el momento. Ah, no, como te voy a escribir tanto eso, digo, hay un montón de lugares de acopio. No, pero bueno, tenemos en varios puntos de la ciudad y, bueno, en caso de que, como decimos, de que no lo puedan acercar por cualquier inconveniente, nos pueden comunicar por Instagram y ahí encontrar todos los lugares y los teléfonos. Así, nada, coordinamos nosotros la búsqueda de las donaciones. Está muy bien. Ya estamos llegando, bueno, a diciembre, ustedes llevan una tarea adelante muy importante, ha sido en algunos momentos también atípica, ¿no? Por la pandemia, a medida que hubo aperturas, ha todo regresado, todo ha regresado a lo que es esta nueva normalidad. ¿Qué balance haces, Estefanía, de este trabajo? Y, bueno, si también tenés que agradecer a las personas que trabajan con ustedes y llevan adelante esta iniciativa. Sí, bueno, como vos bien lo decías, este año, bueno, fue un poco más tranquilo que el año pasado en sí, pero también fue muy atípico por el tema de que seguimos con el barbijo hasta mitad de año, nada, siempre el distanciamiento y demás. Pero, nada, fue un año muy lindo en el que, nada, se sumaron un montón de personas. Como mencioné al principio, trabajar con Mesa Solidaria también nos abre otros canales. Claro. Y, nada, o sea, bueno, agradecer obviamente a mi familia, bueno, a Andrés, que estuvo hace un ratito, pero nos acompaña desde el marzo del año pasado. Y, nada, un montón de gente que anónimamente o voluntariamente, cuando necesitamos puntualmente para algo, que no está en todo lo que hacemos, pero siempre está ahí al pie de lo que necesitemos, al municipio, porque, bueno, desde distintas áreas nos ayudan para que, nada, en cualquier inconveniente que tenga una familia o un merendero o un comedor, nos lo facilitan, nos ayudan. Así que un montón de gente que se ha ido sumando, que, bueno, hace poquito dimos una nota en la radio y el conductor me preguntaba que si yo me esperaba que esto llegara a donde estamos hoy. La verdad es que no. Yo hace cuatro años arranqué sola con mis papás y mi mamá y mis hermanas. Y, nada, hoy estar trabajando con un montón de gente y distintas áreas, nada, es muy gratificante. Como que te fue llevando cada vez involucrándote. Imagínense que arranqué con una familia y hoy estamos ayudando a cinco merenderos. O sea, vos decís cinco, por ahí parece un número chiquito, pero para mí es un montón. Son cinco merenderos que son mil personas casi y, nada, es gratificante. Así que, bueno, apuntaremos al año que viene, obviamente seguir mejorando en lo que podamos y, nada, seguir ayudando. Por supuesto. Sí, y el agradecimiento también de nuestra parte, ¿no?, a no solo a Amor Solidario, sino al resto de las ONG, a Mesas Solidarias, porque, bueno, hacen una tarea increíble y llegan muchas veces a esto, ¿no?, donde el Estado no está, generan esa articulación. Así que, gracias también a todos ustedes. Estefanía, ¿te parece que repitamos los lugares de acopio en este caso? Dale. Hay que armar canastas navideñas. Bueno, a ver. Tenemos a Catushka, que está en Sarmiento, 8.51, horario de comercio. Bien. La Universidad Fasta, después de Café Veloz, que es un equipo de fútbol, que lo encontramos en Avellaneda, 1.461, y en Full, 8.54. Bien. Perfecto. Después, en las redes nos encuentran Amor Solidario o Mesa Solidaria, y, nada, nos comunicamos, coordinamos, vemos la manera, pero lo vamos a buscar. Sin dudas. Estefanía, bueno, en tu nombre, agradecer, agradecerte, con todos los también que están colaborando, como bien decía Andrea, que te has unido a esta mesa solidaria y hace muy bien. Gracias, Estefanía, lo mejor para vos. Bueno, muchas gracias por el espacio, como siempre, y nos estaremos viendo. Muy bien. Estefanía Duarte, de Amor Solidario, agradecemos también a Andrés Mestralet, que, bueno, que forma parte de esta ONG, que lo acompañó, pero ya habíamos hablado previamente con él por otro tema. No lo queremos exponer mucho, porque si no le van a pedir autógrafos en la calle. Claro, va a estar complicado.